Bueno, suena Caracas, felicidades. Y fue suena Venezuela, porque muchos de estos artistas fueron a cantar a ciudades de otros estados de nuestro país. Yo vi en San Felipe, estuve viendo uno de los conciertos donde estaban los Cádilas, un saludo a los Cádilas, mi grupo preferido. Los Cádilas, ahí lo vi, bailando, disfrutando. Chino y Nacho no se presentaron este año. Yo les tengo cariño, ¿viste? A Chino y Nacho. Creo que ellos son víctimas de un proceso de presiones. Mando un beso, ¿vale? A Chino y Nacho. Yo los quiero, ¿vale? Vuelvan, vuelvan a Venezuela. Sean venezolanos y pregonen el amor y la unión. Pregonemos el amor y la unión, y no el odio, y no la división. Los perdono. Si tengo que perdonarlos de algo, los perdono, ¿vale? La gente les gusta su música. Canten su musiquita y hagan bailar a la gente. Y pregonemos la unión y el amor, ¿verdad? Mario Silva, ahora es puro amor y paz. Paz y amor. Mario, mira.